En conferencia de prensa, el mariscal de campo de los broncos de Denver, Peyton Manning, confirmó su retiro de los emparrillados después de 18 años. Manning lideró al equipo a ganar la División Oeste cuatro años y los guió dos veces al Super Bowl, donde ganó la edición de este año. Sin olvidar su origen y a quienes estuvieron en sus éxitos, el coreback Peyton Manning señaló que extrañará el fútbol americano, al tiempo que descartó que tuviera algo que lamentar en sus 18 años como jugador. También agradeció a los aficionados, a quienes definió como el corazón del deporte de las tacleadas. Manning manifestó que disfrutó sus 14 años en los potros de Indianápolis, de 1998 a 2011, donde seguirán siendo sus amigos toda la vida. Peyton Manning tiene 14 selecciones al Pro Bowl, 186 triunfos en campaña regular, 71,940 yardas, 539 pases de touchdown, 93 juegos de 300 yardas, 93 encuentros con al menos tres envíos a las diagonales, 14 campañas de 4,000 yardas y 15 temporadas con al menos 25 pases de touchdown. Además cuenta con dos anillos de supertazón, al comandar a potros de Indianápolis en la edición 41 contra los Osos de Chicago y a broncos de Denver en la edición 50 contra Panteras de Carolina. Durante la conferencia de prensa, los directivos de los broncos de Denver, John Ellis y John Elway, así como el head coach Gary Kubiak, reconocieron la trayectoria del mariscal de campo. Notimex.